La final de la sede en Málaga se realizará el día 17 de noviembre a la 1 de la tarde en las instalaciones deportivas de la Federación Malagueña de Turbo que están en el coste y retorno, la espalda de hipercord, como nos conocemos a todos. En principio novedades aparentes de este año pues no hay, que la competición sigue consolidándose cada día más, está dentro ya del calendario de actividades trascolares de los centros y la gente espera que llegue el mes de octubre para incorporarse a la luna. Por mi parte son los grandes números que manejamos en esta ocasión, sobre todo también daros las gracias a todos los medios de comunicación porque hasta el momento yo espero que siga siendo asistente, pero hoy da una gran cobertura a este evento también importante que lo único que hace es primar el deporte base, que los niños que habitualmente conviven de lunes a viernes en sus colegios son sus amigos que también puedan hacer los fines de semana jugando a este deporte y que también le quiero dar las gracias a nuestra marca, la marca Coca-Cola, que de alguna u otra forma apadrina este gran evento. Ya ha conseguido cubrir un vacío que había ahí, que era que los colegios o los centros escolares o los IE pues tuvieran también una competición nacional donde también ellos pudieran competir unos contra otros. A mí me gustaría que Jesús hiciera algún comentario desde el punto de vista del deporte base, él que es un hombre de cantera, y después pasaremos un poquito el micro a mis compañeros de mesa, que hagan un breve comentario, aunque no quiero complicarle mucho la vida a ninguno, y después si queréis, pues sigue abierto a que digáis, os preguntéis cualquier inquietud o curiosidad que tengáis. Bueno, pues la verdad que pienso que para los chavales pues es una gran oportunidad, porque están en la escuela y apenas tienen competiciones, y ellos pues con sus reguitas de colegio y eso, pues Coca-Cola pues le da una oportunidad de competir, y sobre todo que en la escuela de los mayores chavales que no se han descubierto y de ahí se pueden sacar, sobre todo en Málaga ahora puede aprovechar y coger a los chavalitos para la cantera. Y nada, yo creo que es un gran torneo que... ¿Cómo va la mecánica? Efectivamente, hay 25 campeones de las 25 sedes, además se respetan 7 segundos, para que los segundos que se quedan con la mía en los labios tengan una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para que al grupo final, que se juega a finales de mayo, este año se adelanta un poquito por el tema de la Eurocopa, como sabéis, a finales de mayo, se encuentran 32 equipos los que se juegan en la gran final de España, ¿no? La gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!